Música Hoy traigo el alma, en una flor Que encuentro letras, enamorada Una guitarra, una canción Y sé que hablabas, algo de mí, ilusionada Y cuando vi que eras tan sincera Miré a la luna con tanta fuerza Y alguien me vio Y le contaron de mi alma buena Y le dijeron que me quisiera Y se acercó Y dijo amarme para el resto de mi vida Quiso entregarme toda, toda su sonrisa Quiere que grite que ya no le falta nada Que solo vive por tener contenta mi alma Una vez se apagaron mis estrellas Que me dieron la sonrisa Haz conmigo lo que quieras Para el resto de mi vida Haz conmigo lo que quieras Para el resto de mi vida Muñeca 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 Por eso Me duermo Y a veces Me ciego Llorando por ti Y ahí te mando Esta melodía Mi alma en tu vida Tu cuerpo en mí Una sonrisa Enamorada Si no te llamo Me llamas tú Si no me buscas Te busco yo Cada mañana Cuando te vi con tanta pureza Y a mí a mi vieja Pa' que entendiera Que tenía yo Y le conté Para que supiera Que era feliz Con mi alma nueva Feliz Lloró Yo quiero amarte Para el resto de mi vida Quiero esta fuerza Para para darte Mi cariño Si tú me dejas Seré todo lo que digo Será mi pueblo El mejor De tus amigos Una vez Se apagaron Mis estrellas Que me dieron la sonrisa Que me dieron la sonrisa Haz conmigo lo que quieras Para el resto de mi vida Haz conmigo lo que quieras Para el resto de mi vida Definitivamente Con el amor No hay quien pueda ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.